¡Hola, hola mis chicas! ¿Cómo están? ¿Cómo están mis amores? Ay, ando con una cara mis amores de estos últimos días súper agitados. Ahorita estamos yendo para la clínica a visitar a mi sobrinito. Creo que voy a parar por una tiendita para irle a comprar alguna cosita y llevársela de regalito para allá. Ay, chicas, ya lo quiero ver, ya lo quiero ver. Hemos venido aquí a una tiendita de bebé y justo ando esperando para que me den este de aquí que es una ropita que le acabo de comprar a André para ir a visitar a Paola y es de Goku, pero bueno, le compré más chiquitito porque sea súper saiyanín mi sobrina y ya estoy esperando que me lo envuelvan para ya irnos de aquí. Por cierto, Brianna escogió uno de aquí también, chicas. Un minión de aquí. Es que estos son como pijamitas, pero para invierno ya que se acerca la temporada así de superfrío. Son bien, bien cómodas. ¿Vean? Ese minión tiene la cabecita y todo, vean. Gracias. Ahí está, ahí está. Entonces esa sí, Brianna escogió uno también para ella. Bueno, aquí es una tienda básicamente de puras, puras cosas de bebé, chicas. Entre juguete, de ropita y muchas, muchas cosas más. Yo estuve viendo por aquí que me encantó bastante esto, que es una sillita, ya para niñitos más grandes como Brianna, chicas. Porque la verdad que la sillita que ella tiene en este momento ya le queda bien, bien pequeño. Creo que sus piernecitas, o sea, sus rodillitas, ponte que son, o sea, sus rodillitas van acá y la cosita del asiento ya va, por ejemplo, aquí. Entonces le está marcando bastante sus muslitos y, bueno, quiero comprarle esta que, de verdad, sí está bien barato y está bien bonito, vean. De mini. Así que esto se lo compro, creo yo, que de aquí a fin de mes. Sí, a fin de mes. Esto, o estas semanas. Ya llegamos hace bastante, bastante rato de la clínica y, bueno, yo me quedé dormida, disculpen. Es por eso la cara. Ya lo vimos a Andresita, está súper, súper, súper lindo, súper gordito. Pero está un poquitito delicado y me atrevo a decir esto porque ya Paola se los ha dicho a ustedes, creo que en un video. Es por eso que lo digo, pero todos tenemos fe, todos tenemos fe que mañana va a amanecer súper, súper bien y que ya pronto, pronto él va a estar en su casita. Está súper, súper hermoso, mis chicas, súper hermoso y sí, sí, ya va a estar con su mami, su papá y sus hermanas en su casa muy, muy prontito. Todos tenemos fe en eso y así va a ser, así va a ser, mis chicas. Así va a ser con el favor de Dios. En fin, mis amores, ha sido dos días súper agitados y yo ya me voy a descansar con mis amores de aquí. Voy a ver alguna peli hasta ya que nos dé un poquito más de sueñito y ya dormirnos, chicas. Pues sí, ya aquí les finalizo este vlog. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por verme. Y pues ya las veo hasta mañana, sí, hasta mañana con otro nuevo vlog, ¿ok? Bye, bye, mis chicas. Hola, mis amores, ¿cómo están? Muy buenos días. Por aquí ya es martes, mis chicas. Y yo sigo con estas ojeras. Wow, wow, wow. Voy a poner un poquito para la luz para disimular. Ok, ahí está mejor. Bueno, en fin, ya es martes y ahorita se me toca retoque de uñas porque les cuento que supuestamente tenía mi cita creo que el día veintitantos del mes pasado. Pero resulta que por el cumpleaños de Brianita y todo eso yo no tuve tiempo, mis chicas. Entonces decidí cancelar mi cita de las uñas. Y como la chica que hace las uñas de su agente es súper, súper recargada, la verdad, no tuvo como que un espacio para mí. Entonces han pasado más de, creo que cuatro semanas desde que ya no me hice las uñas. Pero vean, o sea, me ha crecido mucho, mucho, mucho. Y están de verdad feas. Y eso, mis chicas, que las he limado desde abajo. O sea, bastante, como que así de este tamañito. Para que no me pueda sentir tan incómoda para usar la computadora, hacer mis cosas aquí en la casa o usar el teléfono. Porque ahora último ando escribiendo, pero escribo otra cosa. O sea, las uñas no me dejan hacer mis cosas ya. Creo que, pues, voy a disminuirme a las chicas. Voy a hacer que, voy a decirle a ella que me las haga bonita. Pero que a la vez sean más cortitas y un poquito cuadraditas. Entonces, este, pues sí, yo estoy esperándolas. Seguramente ya llega, sí, ya llega de aquí a poquito. Ya son las ocho, ella siempre es puntual. Ocho de la mañana. Me las disminuyó un poquito y me hizo este diseño, mis amores. Entonces, algo bien, bien sencillito. Y no quería mucha piedra porque ya últimamente me está incomodando bastante. Así que me voy a alistar para hacer mi videíto y al rato yo les grabo. Ya terminé de grabar. Les hice una reseña sobre unos correctores. Ya acabó de venir mi esposo. Mi hijita anda durmiendo. Y yo de una vez, mis amores, editando este video para más tardecito. Y tengo que editarlo rápido porque de aquí tengo que salir para la clínica para ver a mi sobrillito. Así que, pues, de aquí un ratito yo les voy a seguir grabando. Bien, venimos a ver un ratito a André. De aquí yo con mis minions. ¿Te dolió? ¿Te dolió? ¿Dónde vamos? ¿Te duele? ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? ¿Vamos a ver al bebé? ¿Es el bebé de Chachacha? ¿Sí? ¿Vamos a ver al bebé? Chachacha. ¡Linda, mi hijita! Ya hace bastante rato regresamos de la clínica de ver a Andrésito. Y bueno, cada día está mucho, mucho mejor. Y se nos pone contentos a todos. Yo creo que especialmente a su mamá y a su papá. Y bueno, yo ahorita me voy a hacer ejercicio con David. Que ya ustedes saben, hacemos ejercicio por las noches. Así que nos vamos para la casa de mi suegra. Mis amigas, en este vlog creo que ya ustedes han visto tres días. Con este van tres. Porque ya no les grabé nada temprano. Pero les estoy grabando ahorita. Hoy día fue un día muy, muy importante. Muy, muy bonito y lleno de felicidad. Para toda la familia y en especial para mis cuñados. Porque hoy salió de alta Andrésito. Hoy me llamó muy temprano mi cuñada. Estuve hablando todo el día con ella. Y me dijo que pues Andrésito amaneció súper, súper bien. Y pues ya salió de la clínica. Ahorita son casi, casi media noche, chicas. Y bueno, acabé. O mejor dicho, acabamos de llegar de casa de Paola. Estuvimos bastantes, bastantes horas allá. Yo conocí a Andrésito. Está súper hermoso, chicas. Es un bebé muy, muy bonito. Es gordito. Pero es tan chiquito. Ay, chicas, de verdad. De verdad está muy, muy lindo. Estamos ahí todos en familia. Porque también es algo que teníamos que celebrar. Porque Andrésito está pues ya con su papá, su mamá, sus hermanas, su familia en su hogar bien cálido. Pero más que nada pues con salud. Ya está súper, súper sanito. Y Anita, chicas, cuando se emociona, ella anda con la boquita abierta. O sea, no lo puede creer. No puede creer ver un bebito tan chiquito. Ella se enamoró, se enamoró. Se enamoró, mis chicas. Y David como que me dice, ok, vamos a hacerle un hermano. Pero todavía no es el momento, chicas. Para mí todavía, todavía no estoy pensando en este momento ser nuevamente mamá. Tengo muchas cosas que hacer. Y pues yo también acabo de salir hace seis meses de una operación. Entonces es imposible que en este momento yo pueda salir embarazada. Será una irresponsabilidad de mi parte si yo lo hago. Porque obviamente correría el riesgo yo aún y también el bebé. Entonces no descarto la posibilidad. Ya, pues más adelante darle un hermanito a Brianita. Porque hace un ratito acabo de confirmar lo emocionada que ella se sentiría de tener un hermano. Pero ya eso se verá de aquí más adelante, mis chicas. Mientras tanto yo seguiré disfrutando de ella. Y pues aprovechando todo el tiempo posible para trabajar. En este video, mis chicas, les quiero decir una cosa. Porque no quiero entrar en muchos detalles. Porque sinceramente sería dar como que mucho, mucho interés a algunos comentarios negativos. Entonces siempre, siempre quiero enfocarme en ustedes, en las que me quieren y en las que me apoyan. Y les voy a decir esto. El apoyo que uno le da a la familia es personal. Es íntimo. El apoyo que yo le doy a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, a mi abuela, a mi familia. Pues es muy personal, mis chicas. El apoyo que yo le doy a mi segunda familia, que es la familia de mi esposo. También es muy personal. Yo creo que las personas dan su apoyo incondicional. O mejor dicho, ¿ok? Me expreso de yo misma. Yo le doy mi apoyo incondicional. Sin hacer ver a todo el mundo que lo estoy dando. Porque si fuera público, nuevamente les digo, esto sería forzado. Entonces pueden comentar lo que ustedes más quieran. Pueden dar todas sus opiniones, mis chicas. Yo sé lo que yo soy. Yo sé lo que siento. Yo sé lo que valgo. Y yo sé el amor y el cariño que yo les puedo dar a las personas. Y más nadie que esas personas puede tener una opinión de mi personalidad. Yo de aquí en adelante no voy a hablar nada más del tema, ¿ok? Aquí ya el tema se cerró completamente. Creo que ustedes me conocen lo suficiente para saber qué clase de persona yo soy. Entonces, si las cosas fueron de tal manera o sucedieron de tal manera, fue porque realmente se nos escapó de las manos. Nosotros no sabíamos que mi sobrinito iba a estar delicado de salud. Incluso su mamá se enteró después de un día ya de nacido. Incluso cancelamos nuestro viaje hasta el día lunes. Nosotros nos regresamos ya el día domingo para conocer al bebé. Entonces, si van a hacer algún comentario, pónganse la mano en el corazón. Y pues, vean un poquito mis videos hacia atrás para que me conozcan un poco y tengan una opinión de mi persona. Como también una opinión de mi esposo. Nosotros realmente estamos muy muy felices. Pero cuando hay cositas así, es bueno aclararlos y no hacerme la loca o ocultar muchas cosas que están comentando. Entonces, mis chicas, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Yo de verdad súper súper feliz. Ya me voy a descansar, me voy a dormir, mis chicas. Ya hice dormir a mi pequeñita. Y pues ya nos vemos mañana en un próximo video. Esta semana también va a estar súper súper agitada. Bye bye.